El eco de mi vida Vamos a hacer el eco Ah si porque creo que lo quiero ya El eco de mi vida El eco de mi vida El eco de mi vida Comunariamente Un eco de mi vida Y el eco de mi vida La cabeza que es lo De la narco parte Que se define Ahora el eco de mi vida La sala de la cima De tu corazón ¡Gracias! 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 El crimen criminal y la paz, el deber de soles ver, el deber de soles ver, el deber de soles ver. La disinia es la única misión, que la verdad se apropie a tu juro, el deber de soles ver, el deber de soles ver, el deber de soles ver. Y no lo desas, que ya no puedo venir, la bestia no es el mundo morir. Es justamente la bestia no es el que se apropie a tu juro. Es así que cada uno podemosoc counter a tu ero, el deber de soles ver. Usi ver comiennes comoты, el deber de soles ver, el deber de soles ver, el deber de soles ver... An cameras por lauliadamen, el deber de bueno venir, pero... Acuera laza muestra es un niveau del peor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aprendí a respirar con un gran dolor en la hoja, aprendí a calabar y buscar a mi perro, aprendí a envejecer con un ritmo en mi cabeza. Aprendí a морgar y buscar a mi perro, aprendí a morgar y buscar a mi perro, aprendí aalan depreta y buscar a mi perro.